Hasta hace unos días se conocía poco de esta enfermedad que se originó en África. Ahora, tras detectarse casos en el país, se ha desatado la alarma en lugares como Escuintla, donde luego de confirmarse los primeros ocho casos, decenas de personas se acercaron al Hospital Nacional de ese departamento tras experimentar posibles síntomas. Chikungunya, cuyo nombre significa retorcerse en la lengua quimaconde, apareció por primera vez en Tanzania, África en 1952 y desde allí migró al resto del continente, Asia y recientemente brotó en América de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas principales de la enfermedad transmitida por zancudos son temperatura alta, dolor de articulaciones, náuseas y vómitos. El ministro de Salud, Jorge Villavicencio, informó que se mantienen en alerta luego de que se diagnosticaran los primeros casos en ocho mujeres en Escuintla. El jefe de la cartera aseguró que tienen un intensivo monitoreo en las fronteras con El Salvador y Honduras, países donde la fiebre ya ha afectado a muchas personas. El portavoz de Salud, Gustavo Varillas, explicó que se llevan a cabo fumigaciones en las zonas donde se ha reportado la presencia de gran cantidad de zancudos portadores de este virus.